Bienvenidos nuevamente a mi canal chicos, le dejaron tantos likes al video de hacks anterior que dije voy a hacer una segunda tanda de hacks así que usan en las propagandas Como dije antes, al parecer estas son todas teorías que vamos a estar poniendo a prueba para aparecer las compañías para en realidad comerciales, no propagandas Ya me lo dejaron en los comentarios, perdón que digo propaganda, no se lo tengo incorporado Pero para los anuncios de comida, no tienen que grabar anuncios o fotografiar comida Lo que hacen es, usan unos hacks o truquitos para que todo se vea mucho más rico, intentador y mejor Y nosotros como consumidores queramos comprar ese producto, es una alta mentira Yo estoy, todavía estoy loca con el primer video y que casi todo fue verdad Y hoy vamos a hacer un segundo intento preparadísima Antes de empezar con este video no olviden de suscribirse al canal, de dejarle un super like como en el video anterior y de compartir el video Y ahora si chicos, arranquemos ya con esto Empecemos con el hack número 1, que involucra puré de papa y colorante y obviamente helado Al parecer para las publicidades cuando quieren fotografiar helado, se les va a derretir No usan helado, sino que usan puré de papa instantáneo Suponen que el puré de papa va a tener la misma textura que el helado, que yo lo dudo Pero bueno, vamos a ponerlo a prueba Vamos a empezar con el puré de papa Por lo que vi online no hay muchas instrucciones, no sé si hay que ponerle el agua caliente, agua fría Me imagino que hay que hidratarlo nada más Un poco del puré de papa Tirarle un poco de agua Es que no estoy muy segura si esto es así realmente Voy a tirarle colorante Si esto puede ser, ¿eh? Podría ser una pelotita ¿Les parece que esto es una bolsa de helado? Yo no lo sé Acá tenemos el puré de papa y ahora voy a poner el helado acá Acá de dar cuenta que no tengo cuchara para helado, así que voy a estar usando esto La heladera tenía helado de frutos rojos, así que con suerte esto sale Ahí está Esto es una tristeza Mi helado ese no se ve muy tentador Yo creo que es porque no tenía la cuchara Y después de este helado tenemos el puré de papa ¿Cuál piensan que es mejor? La realidad es que el helado ese se ve más tentador, en mi opinión Eso se ve muy ficticio, así que yo no creo realmente que usen puré de papa como helado El segundo hack involucra crema batida versus crema de afeitar Sí, se supone que cuando quieren sacar una foto de una torta que tiene el cosito de la crema batida En realidad lo que están viendo no es crema, sino crema de afeitar No sé, yo no sé si esto va a funcionar Yo a este video no le tengo mucha esperanza porque siento que estos son todos mitos Dudo que esto parezca crema Pero bueno, vamos a poner la prueba La primera galletita voy a poner la crema real que ya la batí Voy a agarrar un poco de esto Y voy a poner ahí un poquito de la crema batida Miren que linda que se ve, esto no va a durar nada Y para la segunda vamos a usar crema de afeitar Voy a probar acá primero Uy, gracias a Dios que probé Ese merengue italiano Parece realmente merengue italiano Esto ya está empezando a derretirse En cambio este que tiene la crema de afeitar se ve divino Y encima parece merengue italiano, no les jodo Además estéticamente para la fotografía se ve mucho mejor, es muchísimo más blanca ¿Qué opinan? ¿Aprueban? La verdad que esta la voy a probar porque sí, creo que usan esto Self hack, este sí me da la sensación de que va a funcionar Supone que cuando quieren fotografiar una torta para que quede súper linda Y el icing en el medio que vendría a ser el relleno Quede más lindo, le ponen cartón Lo voy a estar usando ya que estamos algo súper tradicional de Inglaterra Que se llama crampets, que es esto Y necesitamos cartón Y también necesitamos algún relleno Voy a poner este de chocolate Así después lo que sobra me lo mando nomás A este lado el hack al cual le vamos a poner dos cositos de cartón Con la ayuda del relleno vamos a hacer milagros y esto va a quedar divino Al primero lo que vamos a hacer, la manera tradicional es ponerle el relleno ¡Uh! Miren que bien se ve esto Y ahora vamos a la del hack Lo que hacen es, no le ponen el relleno adentro Yo lo voy a poner igual un poco para que se pegue el cartón Para que el cartón no se mueva para ningún lado Vamos a agarrar esto y vamos a ponerle relleno ahí alrededor Les cuento que esto lleva toda una técnica, ¿vale? Ahí estamos, si tuvieran que elegir entre uno y el otro, ¿cuál elegirían? Obviamente esta es la manera normal y esta es con el truco del cartón Yo creo que los dos se ven bastante bien ¿Cuál me quedaría muchísimo más con esta opción? Sí, definitivamente Miren ese relleno, o sea La cantidad de relleno que parece que tiene, pero en realidad no tiene nada Chicos, esto es alta mentira, pero funciona Es que adentro tiene cartón ¡Qué gran mentira! Y para el último hack, súper fácil Necesitamos algodón Yo, en serio, este es el que menos fe le tengo de todos Pone, en teoría Es que cuando quieren fotografiar algo que está caliente Y quieren que salga el vapor de atrás Ponen algodón con agua adentro del microondas Esto va a hacer que el agua se caliente Va a empezar a alargar vapor Y este algodón lo ponen por detrás del alimento que quieren fotografiar Y va a salir el humito ahí como ¡Wow! ¡Qué lindo! Y sí Vamos a ver si funciona, chicos Voy a usar la torta que usamos antes Vamos a hacer de cuenta que esto es un plato caliente Y necesitamos que tenga humito o vaporcito atrás Ya tengo los algodones sumergidos en agua Y los voy a mandar al microondas Definitivamente sale humo de este vaso Voy a ¡Uh! Miércoles está re caliente Le voy a sacar el algodón de acá Sale humo, pero es que no se ve nada de atrás ¿Se ve algo? Yo no veo nada Lo que voy a hacer, voy a poner muchísimo más algodón Voy a buscar como 7 algodones Y vamos a ver si es la cantidad lo que nos funciona Cuando intento, de acá sale un montón de vapor Está caliente ¿Se ve vapor? Es que no se llega a ver en la cámara Pero les juro que se ve vapor Se ve vapor No se ve ¿Por qué no se ve? Supone que estos son hacks que usan para filmar y sacar fotos Entonces el hecho de que no se vea en la cámara Me hace dudar Que esto es una farsa ¿Saben qué? No Desaprobado Espero que les haya gustado este video No olviden de suscribirse al canal De dejarle like Y compartirlo Obviamente Espero nuevamente que tengan una buena semana Los veo el domingo con otro video ¡Chau chau!